Estratégima crítica para objetivo disponible. ¡El destino de todos los niños de la humanidad está en sus manos! ¡No los dejes caer! ¡Solicito equipamiento de objetivos! ¡Ahhh! 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 ¡La cadena termine-la destruida! ¡Ahhh! 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 ¡Fuerza! Enviando paquete de equipamiento! ¡Enspiko de sento avanzado! ¡Recibiendo a un águila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito vigía! ¡Solicito fortificaciones! ¡Volvén a la vista! ¡Prepárense para exterminar! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Mueva, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Ven a usted, amor de la libertad! ¡Libertad! 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 ¡Eso se llama democracia! ¡Soltando paquete! ¡Libertad para siempre! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo una muestra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito vigías! ¡Necesito fortificaciones! ¡Nunca destruirán nuestra forma de vida! ¡Penudre de la libertad! ¡Gracias! 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 ¡Solicito refuerzo! ¿Para qué te he obtenido? ¡Solicito refuerzo! ¡Solicito refuerzo! ¡Estoy cortando! ¡Gracias! 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 Llegan 20 minutos para la misión ¡Suscríbete! 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 ¡Solicito fortificaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Solo derribado, baby! ¡Solicito un vigía! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Necesito un vigía! ¡Necesito apoyo a evitarlo! ¡Solicito un vigía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Necesito participaciones! ¡Toma eso! ¡Viva el test para siempre! ¡Por la superciera! ¡Levi! ¡Prueba un poco de democracia! ¡Solicito fortificaciones! ¡Arrega el avión volviendo al destructor para reavastar el avión! ¡Solicito un arma de apoyo! ¡Operando terminal! ¡Yo me encargo de la terminal! ¡Recargando! ¡Necesito fortificaciones! ¡Señalando ubicación! ¡Al sureste impensado! ¡Pero, amigo! ¡Pero, amigo! ¡Pero, amigo! ¡Oh! ¡Apoyo, orbital! ¡Gracias! ¡Diga, león! ¡Necesito un vigía! ¡Solicito un vigía! ¡Necesito un vigía! ¡Apoyo! ¡Solicito suministro! ¡Debo defender la trufina! ¡Recargando! ¡Enviando un águila! ¡Descargando democracia! ¡Solicito fortificaciones! ¡Apoyo! 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 ¡Peroboom! ¡Solver! ¡B� eleven! ¡Solver! ¡Solver! ¡Sein revogernos! ¡Sein revogernos! ¡Solicito fortificaciones! ¡Díganle hola a la democracia! ¡Tanta libertad! ¡Son los Helldivers! ¡Solicito un vigía! ¡Necesito armamento avanzado! ¡Solicito un vigía! ¡Solicito un vigía! ¡La libertad sigue avanzando gracias a ti! ¡Puedes realizar una extracción! ¡Solicito! ¡Alecine! ¡Cincuenta metros! ¡Muy más! ¡Solicito! ¡Alecine! ¡Cerca! ¡Muy más! ¡Alecine! ¡Solicito un arma de apoyo! ¡Que la libertad lo deben hecho! ¡Solvi los dos! ¡No hay más! ¡Apoño orbital! Quedan 10 minutos para la misión. Necesito fortificaciones, suministros. Buscando más calor, adiós de 120. ¡Aquí te ha obtenido! ¡Por la superciera! ¡Avanzados de bichos a la vista! Necesito un vigía. ¡Pueden proceder a la extracción avanzada destruida! ¡Solicito un vigía! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Prueba un poco de democracia! ¡Sortando un paquete! ¡Solicito de extracción confirmada! ¡Transbordador en camino! ¡Necesito dos transfunciones! ¡Necesito armamento avanzado! ¡Necesito un vigía! ¡Paquete obtenido! ¡Sortando un paquete! ¡Tengo estimado! ¡Un minuto treinta segundos! ¡Me voy! ¡Suscríbete! ¡Tiempo estimado, 30 segundos! ¡Tiempo estimado, 20 segundos! ¡Necesito fortificaciones! ¡Tiempo estimado, 10 segundos! ¡Tiempo estimado, 10 segundos! ¡Entregando carga! Solicito ataque orbital Enviando a un águila Monteo iniciado, prepárense para despegar Resupuesto de refuerzos agotado Roca destruirá nuestra forma de vida Extracción completa, Pelicano 1 iniciando ascenso Otra victoria para el lado correcto de la historia El final de la historia El fruto atratillado ¡Suscríbete!